¡Suscríbete al canal! Consideramos que ya el año pasado lo vimos como necesario el agrupar a la gente que puede estar sindicada pero puede no estarlo, pero desde luego los movimientos sociales sí que consideramos que están o que ven la necesidad cada vez más urgente de un cambio socioeconómico serio. La pobreza se está extendiendo, todos los datos lo corroboran, es decir, no tenemos menos motivos que el año pasado sino más motivos que el año pasado y ya a esto podemos añadir la guerra en puertas, la guerra en Europa, que se enfrenta a dos estrategias imperialistas y cuyo coste lo va a pagar como siempre la población, sobre todo civil, y las trabajadoras y trabajadores que van a ver deterioradas sus condiciones de vida y en peligro su propia vida y salud. No podemos confiarnos en los gestores, en los gobiernos que son gestores de este sistema y la única opción que vemos seria y razonable es volver, retomar las calles, impulsar las movilizaciones, impulsar las exigencias, porque que la gente se organice, que la ciudadanía, que los trabajadores y trabajadoras en este primero de mayo, especialmente a ellos, a quienes llamamos, a poner en cuestión el sistema capitalista que nos está destrozando la vida y el planeta, evidentemente. Aquí queremos una y que es todo. En segundo lugar el mundo del mundo, a los sectores sociales, liberalismo, político y a los sectores a la vida Cantagusa, el mundo que se enfrenta a sus pasos, creo que no es como los sectores, ¡crito! Desde el mundo me gustó, todos muchos actores,'es como los sectores de la vida, los sectores de los sectores de la vida, entero y en el mundo del mundo del mundo, ari den miseria kudeatzen eta hogi apurrak banatzen, baina egusten dugu baneurri horiek bantzuak direla eta horri aurrein gaudion proiektu bat indartu badala. Zein txu horretan uste dugu Maiatzaren lehena dela eguna, sozialismoaren gaurkotasun hori aldarrikatzeko, eta bide batez jendeari deia luzatzeko bere karpenagin dezan, militatzen hasi dadin eta augustia denon artean alda dezagun. Aplausos